Oh na na, oh na 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 na, mi vaca duerme en la playa, ah la, oh na na, oh na 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 na, su remo dentro del agua, ah la, oh na 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 na, tus besos al sol, al sol quedaron tus besos, na 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 na, aquella canción, na 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 na, duerme en la playa, na 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 na, momentos de amor, na 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 na, sueño con ellos, na na, na 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 na, alabora de adiós. Oh na na, oh na 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 na, tu nombre escrito en la arena, ah, oh na na, oh na 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 na, está esperando que vuelvas, ah na 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 na, ah, ah, ah na 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 na, ah, ah, ah na 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 na, ah 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 ma dilma, ah na 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 na, me gusta soñar, ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!